Música Ay dios mio Ay dios mio Ya ahorita se ando tapada Gracias abuelito Si voy a tener mucho cuidado Vamos a llevarlo vidrio abierto Para ver mejor Haiti ya esta mejor También gracias a dios Como se llama El Kelber Edward Rodríguez Otra vez Ay se llama Examen de manejo de llama Examen de manejo de llama El que estudia Yo no me acuerdo Cripe creo que anda todavía Saludito Gracias 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 Ya le voy a decir en que aplicación No me acuerdo Cripe creo que anda todavía Mi número Saludito Para ver el que estudia A ver Ay Aquí no lo conozco Ah, sí, ya me examen de manejo, El Salvador, sí, es una aplicación. Saludos, Leonel. ¿Cómo están todos? Hola, Karencita, hermosa. Solo ando con la Ismari. Enfermo a la Haiti. Sí. Diablo. ¿Quién es? Consulta a Lola Ismari, yo andamos pasando. Rano, Reno, Rino, hola. Saludos desde Costa Rica. Saluditos, Alonso. Yo la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Yo creo que ya se fue Karencita. Ya voy a dejar perdida la pastilla otra vez. Siempre está. Saluditos, Alonso. No, claro. Pero no os digo es. сп– No, no, nadie… Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la próxima.